Música Hemos concluido con la comisión que teníamos de entregar cobertores a las personas que lo necesitaban, fue con mucho éxito, estuvimos en el hospital infantil, en el hospital del seguro social, nos sentimos contentos porque pudimos beneficiar a personas que tienen sus familiares ahí en nuestros hospitales y que de alguna manera ellos duermen a la intemperie y fuimos a acobijarlos a todas esas personas y ellos estuvieron muy contentos nos recibieron con mucho cariño, como un regalo de Dios para ellos en esta Navidad y como el gesto de cariño que tenemos para todas las personas y tuvimos un éxito bastante bueno. Música Música Música